qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima con azul quien acusó en la balanza 63 kilos 600 63 600 con un récord de 22 peleas 11 ganadas 10 perdidas una empatada tres de ellas ganadas por nocaut representa el barrio pacheco bis de chipoleti provincia de río negro y provincia de río negro martín matamala y en el rincón rojo quien ayer dio 63 kilos 500 63 500 con un récord de ocho peleas ganadas seis de ellas por nocaut representa el barrio santa brígida de san miguel de provincia de buenos aires alán chávez primer rau tras la presentación el momento del árbitro antonio zaragoza los guantes bueno destrucciones se la viene camarín le pido especial atención con los golpes en la nuca no colpeas en la nuca de acuerdo me entendí usted me entendí usted bucal bucal sacale un poco de vaselina sacale sacale de vaselina tiene mucha vaselina allí está walter javier cruce quien fue medalla de oro a los panamericanos de 1995 en mar del plata abajo le ganó al cubano héctor vinent el golden boy criollo como se lo conocía walter vamos segundos afuera primer rau comenzó box campanazo y ya hay acción bueno combate complementario con el invicto alán chávez buenas pecas en ocho presentaciones las ganó todas y seis fueron antes del límite para continuar con la dinastía esta noche ante el veterano martín matamala picante recordemos que chávez viene de ganarle por nocaut técnico en una vuelta al uruguayo martín severo pelea que pudimos compartir con todos ustedes muy bueno desde la provincia de santa fe muy bueno lo dijimos en la presentación junto a silvana matamala acostumbrados a combates parejó duros ha tenido rivales como jeremías ponce neri romero parejo el boricua abraham nova y ahí va el piso y ahí va el piso matamala ante la descarga de chávez 3, 5, 6, 7, 8, vení conmigo excelente bien le reclama el bucal el boxeador al arbitro si lo tiró de inmediato buscando la cuenta domina el combate para intentar recuperarse no lo tirés no lo tirés box claro volvemos a la acción muy bien para seguirlo muy de cerca excelente a este combate que tiene alan chávez con el dedo en el gatillo va por una nueva descarga el de santa brígida quien está realizando su cuarto combate en esta temporada 2022 buena guardia cruza a la derecha alan chávez 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la va a llevar a 10 y la va a llevar a 10 está probando Zaragoza Matamala no se lo ve con ganas de continuar al neuquino cierra mucho los ojos observen la mirada de Matamala le está indicando al árbitro Matamala que no hay intención de continuar y aquí llegamos y aquí llegamos al knockout técnico en la primera vuelta lo vislumbramos desde el inicio un buen round tras el segundo conteo se está recuperando el neuquino allí va su entrenador Walter Cruche sintió la mano abajo en la acción anterior si ya el gesto de agobio de no poder continuar lo que dice Zaragoza es desde el primer esa 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 es la izquierda esa es la izquierda que termina con la historia esa es la la primera cuenta de protección desde ese da mano la zona hepática nunca más se pudo recuperar ahí es cuando tira el bucal buscando cuenta mareado también con con movimientos de esa característica victoria número 9 para Chávez como profesional la séptima antes del límite Matamala en su récord es el tercer rival con récord positivo ¿se entiende? sí porque Matamala subió con 11 victorias y 10 derrotas hoy lo lo iguala lo pone pardo esperamos por el fallo oficial de la pelea ganador por knockout técnico en el primer asalto de San Miguel provincia de Buenos Aires Alan Chávez la novena para el invicto de Santa Brígida knockout técnico en una vuelta de Alan Chávez sobre Martín Matamala la misma historia que en el combate anterior cuando pulverizó también en una vuelta al uruguayo Martín Severo repite la historia el boxeador de San Miguel la victoria de Chávez de San Miguel la invicto de San Miguel de San Miguel